Es miércoles y estamos yendo otra vez a Kabukicho porque vamos a cenar por aquí algo a la plancha tipo Tempanyaki, Yakisobas o Konobu Yakis y luego seguramente tomemos una cerveza y volvemos porque aunque haya sido una excursión pesada como mañana estamos por la zona del hotel primero para ver el Museo Nacional y segundo porque nos vamos a preparar ya para irnos a Kioto que ya nos queda nada dos días pues hemos dicho pues venga no nos quedamos toda la noche de fiesta pero a lo mejor si cenamos por Shinjuku y salimos a tomar una cerveza al goz porque nos mola el bar pues lo hacemos y por cierto hemos encontrado una vending machine con melón soda al lado del hotel así que en botella ni siquiera en lata ni en vaso ni nada o sea bien bien las cosas van mejorando así que aquí tenéis los miles de letreros de cabukicho encendidos a ver si llegamos al paso de cebra que estará en rojo entonces así los puedo grabar y todo esto son restaurantes bares de estos de que son camareras todos a lo mejor temáticos de conejitas, ostinettables, rubias con cosas de cuero y aquí he venido ya a jugar el famoso Don Quijote que está abierto 24 horas cada mañana encontramos cosas de Monster Hunter mira cabukicho central roa así que y eso de aquí el fondo es un teatro y un hotel porque lo acabo de leer pues nada vamos a ver si callejeamos un poco que siempre los mejores restaurantes están callejeando un poquito o al menos los más baratos a lo mejor los mejores no porque no los conozco todos pero aquí en cada planta hay uno y cosas de esas porque son buenos bonitos y baratos, que rey mira aquí hay uno primero que pone okonomiyaki okonomiyaki segunda planta drink por dos horas all you can eat dinner with food joder la verdad es que de eso paso en la hora porque voy a gastar mil yenes en cenar y pul y